o la creación de un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo actualizar la aplicación de whatsapp de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la play store verdad cuando estemos dentro de la play store nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda donde están las tres líneas horizontales de arriba de para ti bueno ahí mismo es entonces nos va a aparecer otras opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice mis apps y juegos o mis hacks y juegos entonces acá nos aparecen varias opciones actualizaciones instalada biblioteca etcétera entonces vamos a seleccionar la que dice actualización entonces acá en la parte de abajo debería aparecer nuestra aplicación de whatsapp y le damos de una vez donde dice actualizar acá en un lado le damos en actualizar entonces este si vamos para acá arriba como estamos viendo va a decir que se encuentra descargando dicha actualización entonces luego de descargarse les va a aparecer una opción que dice abrir y de allí estaríamos entrando al whatsapp de una manera muy fácil y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te ha servido este vídeo compártelo en tus redes sociales para que me ayudes a seguir adelante con este tipo de tutoriales así que me despido de ustedes hasta luego